Bienvenidos, muy buenos días. El registro de la hora 8 en las marcas térmicas está dando 2 grados de temperatura en la ciudad de 9 de julio y alrededor. Y adelantamos que al mediodía vamos a estar transmitiendo en vivo desde el santuario Nuestra Señora de Fátima la misa por el eterno descanso de todas las personas que fallecieron cuando comenzó la pandemia hasta la fecha. Y el martes 15 al mediodía también va a haber una misa por todos los enfermos y el personal de salud del distrito en el hospital Julio de Vedia que la va a estar dando el padre Guillermo Gómez. La de hoy la da el obispo de la diócesis Ariel Torrado Mosconi. Ahora sí nos vamos a ir al encuentro con Julia Crespo, presidenta del bloque Frente de Todos del Justicialismo, para conversar aspectos de la sesión de ayer. Que daba la sensación de un encuentro bastante calmo, pero hubo alguna tensión en el marco de los mensajes, sobre todo cuando hubo dos puntos centrales. Uno por el lado de Vacunate y otro relacionado con informes hacia el hospital Julio de Vedia. Julia, buen día. Un gusto como siempre. ¿Cómo estás? Hola Gustavo, buen día. Gracias por la invitación y buen día a todos tus seguidores. Bien, bueno, vamos a la sesión de ayer. En el análisis de Vacunate, porque se escucharon cosas que después se termina aprobando por unanimidad, que el programa termine en las localidades, fundamentalmente a través de los hospitales de Serviable, de Facundo Quiroga y de Dudiniac. Y en la medida de lo posible, que se avance también en las salas de atención primaria en la salud. Sí, sí. Realmente nosotros, desde el inicio de la pandemia, siempre hemos acompañado y estamos siempre buscando lo mejor para los vecinos y las vecinas de todo el distrito de Nueva de Julio. Bueno, este proyecto ya había pasado por la Comisión de Salud, donde se le dio curso para que llegue a la sesión de ayer. Y claro, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo en que las postas de vacunación puedan trasladarse a las localidades del partido y vacunar a todos los vecinos? El tema, Gustavo, es que desde el bloque de Juntos por el Cambio, siguiendo la temática a nivel nacional que está haciendo este espacio político, lo que buscan y lo que han estado haciendo continuamente es politizar y poner en duda la campaña de vacunación. Y usan estos proyectos donde todos estamos de acuerdo, donde creemos, coincidimos en lo reflejado en los proyectos, como para hacer campaña política y no muestran lo que verdaderamente nos interesa a todos, y que tenemos que estar todos trabajando, que lo expresamos ayer en el recinto, tenemos que estar todos trabajando para que la mayor cantidad de nuevejulienses estemos vacunados cuanto antes, porque es la forma de salir de esta pandemia que parece que se olvidan algunos y algunas de que es una pandemia que afecta por igual a todo el planeta, no es una pandemia de 9 de julio, no es una pandemia de la provincia de Buenos Aires, no es una pandemia de la República Argentina, es una pandemia que ha afectado la vida y las economías y ha tenido efectos sociales, económicos y en salud en todo el mundo. Entonces se usan palabras altisonantes, se usan palabras discriminatorias, se usan palabras como catastróficos, criminal, cuando nosotros creemos que esto no debería ser así. Nosotros estamos en un ámbito político donde hacemos política, el Consejo Deliberante es el cuerpo político por sí en el Distrito de Nueva de Julio, pero hay temas que creemos que tienen que ser tratados de otra forma. Máxime, acá, la oposición lo ha demostrado todo el año pasado y lo que va de este año, acompañando al Intendente Mariano Barroso, haciendo las críticas y las recomendaciones que tenemos directamente sin salir a los medios a hacer leña del árbol caído y creemos que debería ser en todos los ámbitos así. Nuestros vecinos necesitan tranquilidad, nuestros vecinos necesitan confianza, nuestros vecinos no necesitan que un día digan no hay que vacunarse o salir a hacer campaña contra la vacuna y a los dos o tres meses salir a decir que no hay vacunas. Eso genera un malestar y genera una desconfianza, que lo que hacen es que los vecinos duden en esta gran campaña que es el vacunate, duden y no se vacunen y sea más difícil terminar con esta pandemia. Bueno, en relación a ese tema, en el comité de crisis, el otro día el doctor Minis explicó el cuadro de situación y cómo está llevándose adelante la campaña vacunate. Y Mariano Barroso, en dos oportunidades, que es la que seguramente la gente también recuerda como nosotros, invitó a que todo el mundo se registre para vacunate. En el marco precisamente de esta fase 2, ¿no? Exactamente, Gustavo, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y no solamente solicitar y pedir, sino que es lo que expusimos nosotros ayer en el recinto, como representantes de los vecinos y vecinas que nos debemos. En la conferencia de prensa de esta semana del comité de crisis, se nos informó de la cantidad de vacunados que hay en cada localidad. Ronda es más del 80% de los inscriptos. Tenemos que recalcar que la campaña de vacunación es una campaña de vacunación voluntaria. Uno tiene que expresar su conformidad de vacunación. Que eso es lo que ha costado un montón con estas campañas mediáticas que se ha hecho desde Juntos por el Cambio en contra de la vacunación, en contra de ciertas vacunas a favor, parecen lobistas a favor de una sola marca de vacunas. Se ha pedido que las empresas y laboratorios sean quienes interfieran en la redacción de una ley de vacunas que es terrible en la campaña. Entonces, creemos que el 9 de julio no tiene que tener esto. Los altos porcentajes de los inscriptos vacunados en las localidades lo que sí, y lo que recalcamos ayer, hay mucha gente que no se ha inscripto. Bueno, nosotros como representantes de los vecinos y las vecinas de todo el 19 de julio, lo que tenemos que hacer en vez de hacer discursos altisonantes, con palabras que por ahí hieren susceptibilidades y generan estos malestares, hablando de criminalidad, de catástrofe, todas estas cosas, lo que tenemos que hacer es poner una pila, ir a ayudar a estos vecinos que no se pueden anotar, que no se pueden inscribir, a que se inscriban, entonces los números van a cambiar, no va a haber un 90, 80, 90% de vacunados, y así poder gestionar como corresponde las postas en las localidades. Pero creo, estoy totalmente convencida que el oficialismo local está equivocando el rumbo, está equivocando el rumbo en lo que refiere a una etapa muy triste, muy triste que nos ha tocado vivir y en la que se ve cuáles son las finalidades de cada uno, si queremos el bien común de nuestros vecinos y buscar la pronta inmunización de la mayoría de nuestros vecinos, o queremos aprovechar las falencias que nos pone la falta de vacuna a nivel mundial y la gran lucha para obtener las vacunas, lo podemos, lo usamos políticamente. Julia, vos decís, está equivocando el rumbo también, eso va hacia el hospital cuando se está observando que está llegando un tomógrafo, que hay equipamiento, que hay mayores profesionales, que hay hoy todo un compromiso en el área de salud, que día a día se está informando. No, no, Gustavo, creemos que se está equivocando el rumbo en el mensaje que se le da a los vecinos de parte del bloque oficialista. No, no, por eso, pero también incluye lo que se envía hacia el hospital. A ver, sobre el hospital hubo dos proyectos presentados ayer, un proyecto de un pedido de informes, dos proyectos que tienen exactamente los mismos considerandos, vos sabés que un proyecto consta de un visto, de los considerandos y de la resolución. Hay dos proyectos referidos al hospital, presentados por el bloque oficialista, referidos al hospital. Uno, un pedido de informes muy exhaustivo, que nosotros acompañamos porque creemos que realmente tenemos que estar, como los concejales y concejales del 9 de julio, al tanto de toda la información del hospital, las buenas y las malas. sabemos que mediáticamente hubo hace un tiempito una campaña en contra de los directores del hospital y de la dirección del hospital, pero nosotros acompañamos ese pedido de informe, por más que no estamos, estamos sabiendo, es más, tenemos respuestas que las vemos, como vos decís, en cuanto a gestión para resolver los problemas que realmente están desde hace un montón de tiempo, y acompañamos. Y después había una resolución manifestando preocupación por hechos que estamos preguntando en ese pedido de informes. Entonces, damos por sentado algo que estamos preguntando, y realmente nosotros pedimos que esa resolución vuelva a comisión para cuando nos respondan el pedido de informes, volver a evaluar si es necesario mostrar preocupación o no. Pero ya algo que por un lado se está consultando, a ver si los hechos son como se plantean, por otro lado ya estamos resolviendo sobre esos hechos. Entonces, ¿para qué preguntamos? Nosotros es lo que marcamos, la poca seriedad entre la correlación de dos proyectos que comparten los mismos considerando. Bueno, esa es la forma en que está trabajando en este momento Juntos por el Cambio. No constructivamente, sino políticamente para criticar y perjudicar todas las gestiones que se está haciendo en cuanto a la salud de 9 de julio. Julia, el bloque va a tomar algún temperamento. Parte de los reclamos que se están haciendo hacia el hospital viene del área gremial. Y el delegado ATE, en 9 de julio, tiene cuatro denuncias penales en la UFI 5. Empezaron en la UFI 2, después se unificaron en la UFI 5. Son de amenazas e intimidación pública. Y hoy se está evaluando si eso también incluye una tentativa de homicidio cuando se retiró una ambulancia al director del hospital y que se salvó raspando de ser por lo menos lesionado. Y ahí algunos testigos entienden que no era una amenaza, sino que directamente se atentaba contra la integridad física del director del hospital. Estas denuncias van a tener una ratificación ahora el día 29 y 30 de este mes, de acuerdo a las informaciones que nosotros estamos teniendo directamente desde la unidad funcional de instrucción que la lleva adelante. y conjuntamente con ellos se están aguardando que haya otro tipo de denuncia de un hecho mucho más grave, que habría habido un abuso sexual interno a una enfermera y que todavía no se está animando a hacer la consideración pública por la delicadeza y no quiere esa exposición. En ese sentido, ¿el bloque piensa hacer alguna consideración? Gustavo, nosotros dentro del pedido de informes que aprobamos, que ya te digo que es muy exhaustivo, y esperemos, que esto también lo expresamos ayer en el recinto, esperemos que la dirección del hospital nos responda institucionalmente como corresponde, no como hacía la gestión de dirección del hospital anterior, que nos respondía a los pedidos de informes por los medios de prensa, no directamente al Consejo Deliberante. Dentro de ese pedido de informes hay un ítem donde habla de las denuncias. Cuando recibamos esa respuesta y nos anoticiemos oficialmente de estas denuncias, tomaremos las acciones necesarias como para interiorizarnos más. Y si no se nos informa en esa respuesta, trataremos de ponernos en contacto con las autoridades correspondientes como para averiguar e investigar un poco más este tema. Porque la verdad que nosotros creemos que mediáticamente es una cosa, hacer denuncias mediáticas es una cosa, por ahí llega mucho a la sociedad, llega mucho a los vecinos y vecinas, pero hay que trabajar muy seriamente en estas cosas y no tomar lo que dicen los medios y usarlos a favor de lo que nosotros creemos que debería ser o usarlo políticamente. Bueno, nosotros vamos a la fuente, por eso hacemos referencia a que las causas, las cuatro están en la UFI 5, que la UFI 5 es la que trata sobre violencia de género, esto también es bueno que la gente sepa, porque en el marco de las actividades de las unidades funcionales de instrucción en el Departamento Judicial de Mercedes se distribuyen en función de las temáticas de delito. Todo lo que esté vinculado con violencia de género radica en la unidad 5 y así podríamos hacer mención a otro tipo de hechos que van dividiéndose, está la UFI puntual para los temas de niñez, la responsabilidad penal juvenil, bueno, y por eso la UFI 5 es la que está atendiendo estas cuatro denuncias y que van a ser ratificadas el día 29 y 30, como te estamos mencionando. Sí, nosotros, te digo, esto es extraoficialmente, no es algo que podamos, pero en base a estos proyectos, nosotros nos comunicamos con la Mesa de Violencia del Ministerio de Salud de la provincia, porque realmente nos preocupa mucho, nos preocupa mucho que haya denuncias tanto hacia la dirección como hacia quien sea. Y nos informaron, bueno, veremos si lo pedimos institucionalmente, nos informaron que sobre la dirección del hospital no consta ninguna denuncia en esa mesa, sí hay denuncias sobre una profesional médica y hay varias denuncias sobre algún dirigente gremial del hospital. Pero bueno, ya te digo, esto es extraoficialmente, fue información para realmente saber de qué se trata, pero bueno, eso, veremos cómo se va desarrollando, Dabo, lo importante es, yo creo que en este momento, llevar en todo lo relativo a la pandemia, dejar de lado nuestras ideologías políticas y nuestras cuestiones personales y ponernos todos a trabajar y seguir trabajando, porque realmente nosotros lo estamos haciendo desde el comienzo de la pandemia, en colaboración, en unidad, con humildad, con lo que tan de moda está que constantemente se nombra la palabra empatía por el otro y tratar de que la mayor cantidad de vecinos y vecinas de 9 de julio estén inmunizados cuanto antes. Es la forma de que se recupere, de empezar a recuperar el tema social de nuestro distrito, de poder volver a encontrarnos y de poder hacer una vida más normal como la conocíamos antes, de que se pueda volver a trabajar normalmente sin todas las actividades que se ven tan complicadas en este tiempo. Tenemos que meter mucha polenta en este tema y no usarlo políticamente como se está usando a nivel nacional y a nivel local, no por todos, no por todos, no por todos, pero por algunos representantes del oficialismo local. Julián, muchísimas gracias por el gesto, que tengas muy buen día, muy buen fin de semana y que sigas muy bien y lo mejor como siempre en lo personal, profesional e institucional. Tengo dos segunditos más para hacerte una acotación más de la sesión de ayer, que es algo que nos sorprendió mucho, nos sorprendió mucho cuando vimos los asuntos entrados de la sesión, porque vos publicaste una nota donde hace una semana donde anunciabas la ampliación del estacionamiento medido del 9 de julio, de la zona de estacionamiento medido y después vimos a funcionarios municipales salir a desmentir la ampliación de esa zona. Bueno, nosotros tomamos el ingreso al Consejo Deliberante. Te comento y le comento a los vecinos que no estaba cerrado cuando publicaste esa nota. La documentación 157 del 2021 que ingresó, tomó estado legislativo ayer, es un proyecto de ordenanza modificando el artículo tercero de la ordenanza de estacionamiento medido donde se amplía la zona hasta lo que son llamadas en las cuatro ríos. Eso es así, entró, a ver, si no hay intención de ampliarlo, realmente está de más este proyecto, está de más si no hay intención de ampliarlo. Si no, si realmente el proyecto entró, yo creo que hay algún funcionario municipal que no está muy al tanto de cómo son las cosas. Sea ahora, sea dentro de dos meses, sea dentro de dos años, le están pidiendo al Consejo Deliberante para la ampliación de las zonas. Así que tenemos que ser muy cautos y muy claros en el mensaje y no informar erróneamente a los vecinos. El proyecto entró, tomó estado parlamentario ayer y va a ser analizado en las comisiones. Bueno, la nota que nosotros publicamos es que ingresa en el Consejo Deliberante el 18 de mayo con la firma del Subsecretario de Producción. ¿Sí? Y concretamente con ello está acompañada la nota de modificación a la ordenanza con la firma del Intendente Mariano Barroso en el artículo 3 si mal no recuerdo, por el cual se amplía a lo que vulgarmente se conoció los más grandes, siempre lo hemos llamado así, hacia los cuatro ríos que esto es hoy Avenida Eva Perón, Avenida Tomás Cosentino, Avenida Antonio Aita y Avenida Cardenal Pironio. Exactamente, es así, yo pensé que cuando lo vi mediáticamente pensé que tenías una información errónea pero no, la información inicial tuya fue la información correcta. No, pero tampoco el Consejo Deliberante está publicado además los facsímils del ingreso del expediente, uno va a la noticia de Cadena 9 y se encuentra con estas notas firmadas por Altare y por Barroso y le sacamos de ahí. Exactamente, exactamente, la información real, la información real es el Ejecutivo Municipal, el Intendente Mariano Barroso le está pidiendo al Consejo Deliberante que amplíe la zona donde se pueda cobrar el estacionamiento medido, que se haga ahora, que por la pandemia no, que por la cuestión, pero desde el momento que entra esto se está solicitando la ampliación del estacionamiento medido. Quería dejar claro eso porque sentí como que salieron a desmentir tu nota y realmente la nota era así, era así. No, nosotros tomamos las fuentes públicas permanentemente, esto que estamos hablando de denuncias a un delegado gremial del hospital, las tomamos de fuentes públicas, en este caso del Poder Judicial, de la Unidad Funcional de Instrucción, en este caso cinco, y todavía el medio no lo ha publicado esto, en cadena9.com lo estamos haciendo en esta charla, pero en las próximas horas se va a estar publicando, pues estamos atrás de otra denuncia, si se radicó o no, que es precisamente el hecho del abuso sexual en el hospital con un tema de intimidación también, a una enfermera por parte del delegado gremialate, que esto es lo grave del tema, ¿no? Es muy grave, es muy grave lo que estás diciendo y bueno, será cuestión de empezar a, primero, como ya te digo, esperar la respuesta al pedido de informes y si no se nos informa esto, tomaremos cartas en el asunto para averiguar cómo fue el tema. Muchísimas gracias y como siempre era mejor, Julia, es muy amable. Bueno, gracias por el espacio, Gustavo. Saludos a todos los vecinos y vecinas Nueve Julienses.